Igual lo voy a mencionar yo, ¿ok? Pensé que ya a estas alturas habría salido algo, lo voy a mencionar yo de una manera muy rápida y muy veloz, ¿ok? Porque creo que así es como se tiene que tratar, ¿va? El día de ayer, con todo el tema que hay recientemente en Twitter y esto y lo otro, salieron unos tweets míos de 2013. ¿2013? Bueno, unos tweets donde hacía unos chistes que pues son feos, ¿ok? Si son feos, son desagradables. De Perú había un montón, había uno que otro por ahí de otros temas. Lo único que tengo que decir, obviamente, es algo feo y algo que me avergüenza mucho. Les podría dar contexto, les podría decir tenía... Es que incluso he visto que hay gente publicando cosas del 2011. Cosas donde yo tenía 13 años. Podría comenzar a justificarme que literalmente tenía 13, 14, 15 años. Podría justificar también que muchos de esos tweets, porque yo me acuerdo, eran publicados cuando Colombia jugaba contra Perú. Y en Twitter se hacían unas guerras de países los días que había partidos, ya sea de Copa América, de incluso amistosos. Bueno, lo vimos con el Mundial cuando fue el México-Argentina. Era básicamente ese tipo de comentarios. Que de hecho, para los que vieron el Mundial conmigo, saben que yo nunca alenté ese tipo de cosas. Por lo menos ya de adulto. Está feo, está muy feo. Pido disculpas si a alguien le resultó molesto. Yo lo único que puedo decirles es, si nos toca deducir que una persona es racista, xenofóbica, machista o lo que sea. Teniendo en cuenta su personalidad a los 13, 14 o 15 años. No habría ni una persona buena en este mundo. Creo yo. O por lo menos es como yo lo veo. Yo también fui adolescente. Yo también fui un niño. Y yo también sé lo que la gente de esa edad habla y opina. Obviamente es que decirles que la persona que yo era a los 15 años no es la misma persona que el adulto que tienen al frente de 26 años. Pues es que, te lo juro que me resulta un poquito raro. O sea, tener que justificar a un niño. O sea, bueno, un niño o un adolescente. Me resulta raro. Pero, bueno, entiendo que es algo que algunas personas querrán escuchar. Es algo que algunas personas necesitarán escuchar también. Pero es lo único que puedo decirles. Edad. Yo. Es que no quiero comenzar a decir. Yo hablo muy bien de Perú. Pero la gente que es de mi comunidad lo sabe. Que desde hace mucho tiempo solamente digo que tal vez uno de los lugares de Latinoamérica que más quiero visitar es ahí. Pero, bueno, no todo el mundo me ve. No todo el mundo tiene que saber cuál es mi conducta. Y si de repente hay un clip viral o hay unos tweets, entiendo que la gente pueda suponer cosas de mi personalidad y mi forma de creer y de distintas cosas. Entiendo que puedan generar ese tipo de deducciones, ese tipo de opiniones. Lo único que yo les digo es... Obvio... Algo muy obvio. No soy el mismo que cuando era un adolescente. Ni siquiera un niño. Y no podemos... No podemos creer eso con absolutamente nadie. Con absolutamente nadie. Es lo único que puedo decir. Pido una disculpa si a alguien le molestó. Pido una disculpa si a alguien le molestó. Si alguien se sintió incómodo con los comentarios. O los tweets o lo que sea. Te juro que por... Te juro que probablemente el que más avergonzado y apenado... Avergonzado no. El más incómodo con esos comentarios soy yo. Y es algo que yo siempre les he dicho. Y no es la primera vez que salen a la luz. Cuando fue el tema de la cama. Pues cuando la gente quería igual... Ahí meter más presión con cosas. Esos tweets salieron. Pero... Bueno. Pido una disculpa. Es que no puedo decir más cosas. Pido una disculpa y... Me da vergüenza. Me da mucho asco. Pero también sé que... Yo era un morrito. Un morrito. Y ya está. Yo no tengo que quedar bien con... Perfiles raros de Twitter. Perfiles raros que... Cuando hay problemas... Se ponen a indagar en perfiles de otras personas. Para sacar... Uno, dos o veinte tweets. Y luego decir... Ahora yo quiero ser el héroe. Quiero ser famoso. Rematar así el hilo. Yo creo que hay que saber... De dónde vienen las acusaciones. Y con qué intención. Creo que eso también es importante. Pero... Yo... Es lo único que puedo decirles. Y si algo te enoja... Que te enoje por algo. Que no te enoje simplemente porque quieres... Un poquito de atención. Que también vi que algunas personas... Fue ese caso. Eh... La opinión de la gente... La he visto... Tranquila. Saben que... La gente que me conoce... Sabe que... No soy un xenófobo. Un racista. No sé absolutamente nada de eso. Eh... Me conozcas... Tanto frente de la cámara... Como detrás de la cámara. Y creo que no tengo más que decir. Es que... No sé. Me pareció muy surrealista todo. La verdad. Me pareció un poquito raro. Encuérate. No. Y también, amigos... No se trata de... No se trata todo de una cacería de brujas. Que también es como se siente un poco. O sea... Conmigo yo lo sentí un poquito así. Que ni siquiera sé por qué. La verdad. Ahora... Esto ya lo dijo Carches. Y comparto la opinión un poco con él. Es raro... Eh... Que nos vengan a... A nosotros. A meternos presión por hablar de los temas que van pasando y no sé qué. Como tal y lo dijo Carches. Yo hablaré de lo que se me dé la grandísima perra gana. Así como hablará... Eh... Cualquier otro streamer. Cualquier canal de salseo. Cualquier canal de polémica. Hablarán de lo que se les dé la grandísima perra puta puerca gana. Eh... Ay, pero es que con Chocas... ¿Por qué sí dijiste? Porque Chocas me vale verga. Y si te lo tengo que decir así, te lo digo así. Pero si algún amigo está en un problema... Yo prefiero hablarlo primero de manera... Privada con él. Y si más adelante... Digo algo al público... Veré que es el momento adecuado. Con temas como lo que ha pasado en estos días... Digas la opinión que digas, amigos... La gente no va a estar de acuerdo. Nos quieren poner... A hablar. Nos quieren empujar literalmente a hablar. ¿Para qué? ¿Para seguir peleando tres días más? Somos... Somos carbón y nos están empujando a la leña... Nomás para tener algo que hablar un día más. O dos. Y si no queremos aportar a eso... Pues no aportamos a eso. Y si queremos hablar en diez meses... Hablaremos en diez meses. Si queremos hablar cuando se nos dé la gana... Hablaremos. Y si no queremos hablar, no hablaremos. Y debe ser así de simple. Entonces... Es lo único que quiero hablar de esos temas. Entiendo que... De todos estos temas... Las personas que han metido presión... Son personas a las que yo no les importo una mierda. Son personas que simplemente quieren ver el TikTok... Y quieren pelear en un hilo de Twitter durante dos días. Pero son personas que no me ven... Que no les caigo bien... Y ya está. Y simple. Es que no hay... No hay más de lo que hablar. ¿Ok? De lo mío... Que es lo importante para mí... Pido una disculpa entonces... Ese morrito... Evidentemente... No representa al adulto que se ha convertido... Con todas las cosas que he vivido en estos años... Y... Pido una sincera disculpa... Y me avergüenza. Me avergüenza mucho. Me avergüenza un montón. Perdón... Eh... Agradezco la comprensión... De la mayoría de las personas... Porque... Por lo menos... En comentarios... En tuit... Que... Bueno... He visto... He visto mucha comprensión por parte de la gente... Y por parte... Y... Y mucha... Muchas otras personas... Veo que es más rabia acumulada... Ya sea con el ambiente en general... Que últimamente se siente muy tenso todo... Yo lo noto desde los SESLAN... Que todo el mundo está tenso... Todo el mundo está listo para pelear... Todo el mundo está listo para aprender directo... Y cagarse en siete personas... Eh... Entiendo que... A lo mejor es algo que se lleva... Durante varios días... Bueno... Y también personas a las que a lo mejor no les gustó... Absolutamente nada de lo que leyeron... Con justa razón... Eres una persona de buenos gustos... Y eso no te gustó... Pero también hay que saber... Que hay temas que simplemente no se relacionan con otros temas... Andan bien intensos en Twitter... Ni tampoco ellos... Ni tampoco... Es que... Ni tampoco... Porque la gente ha sido muy consciente... Porque la gente tiene dos dedos de frente... Y sabe que... Que no lo amerita... Creo yo... O por lo menos es lo que yo he leído... Por lo menos es así... ¿Por qué Juan borró los tweets? Pues porque me avergüenzan loco... Borré de todo... Ya directamente puse en un buscador... Cosillas... Tanto para la... O sea... Te lo juro... Había... Había otros tweets... Ya directamente de... ¡No! ¡Puta madre! ¡Gol de Perú! Lo borré hasta eso también... O sea... Borré mucho... Había unos de Falcao... También evidentemente... Que el de Falcao... He visto que la gente está sacada de onda... Pero es que el contexto... Cuando luego te enteras un poco del contexto de fútbol... Y quién era el director técnico de Falcao... Muy alejado de la realidad no estaba... ¡Qué puto miedo! Pero sigue siendo el comentario de un niño de 13 años... No entendieron nada... Ojalá hubiera una opción de borrar tweets del 2018 para abajo... Bueno, lo hay... Lo hay un poco... Lo hay un poco... Lo hay un poco... El de Carmand... Bueno, sí... O sea... El de Carmand... Había gente ahí... Involucrándome con unas cosas... Fuertes... A un niño de 13 años... Que le estaba tuiteando... A una cuenta fandom de Eric Carmand... Que le diera retweet... ¡Es que... ¡Ah! Es que... Así de ridículo como suena... Así de ridículo es... Así de ridículo como suena... Es que así de ridículo es... No puedo... Pero bueno... Hay otras cosas que... No son ridículas... Sino que son feas... Hay que decir perdón por ello... ¡Sino que reemplazó! ¡Sino que reemplazó! ¡Gracias!